hola a todos amigos míos quiero que chequen esta pregunta yo quiero que chequen esta situación en palacio nacional una situación muy muy incómoda para el doctor hugo lópez gatel y absurda a mi parecer pero quiero que la que la chequen vamos a vamos a escuchar lo que le preguntan al doctor lópez gatel en la conferencia de hoy 7 de mayo de este 2020 la pregunta para usted es respecto a lo que han dicho los especialistas ex funcionarios sobre el manejo de la epidemia desde que inició y llegó a méxico el primer caso mi primer pregunta si me lo permitiría varias sí sí y espero la comprensión de mis compañeros mi primer pregunta es justo esto hablan los especialistas ex funcionarios de que hay una falta rectoría de liderazgo en la conducción de la epidemia quisiera preguntarle a usted su opinión respecto de esto que dicen que no hay claridad en las directrices tan es así que ya digamos hay un frente de estados integrado por tamaulipas nuevo león coahuila durango y michoacán que han asumido medidas propias sin hablar de por ejemplo lo que ha ocurrido y la confrontación que usted ha tenido con el gobernador de jalisco también hablan de que esta conducción además de no tener un liderazgo en el secretario de salud pues tampoco tiene las famosas cuatro c's que es claridad concisión consistencia y credibilidad si pudiera responder a estas preguntas y enseguida le hago más por favor me queda claro cuál es la pregunta veo más bien muchas opiniones pues toda opinión es válida cuando se trata de opinar pues hay estilos hay preferencias y nosotros aquí trabajamos sobre técnicas sobre ciencia estamos dando un mensaje técnico pero no quiere decir que la gente se va a privar de opinar cada quien puede preferir el color rojo el color azul a mí me gusta la obra de Siqueiros por ejemplo y hay a quien no le gusta la obra de Siqueiros entonces si quieren opinar que bien que bueno que haya pluralidad hay un país libre debemos siempre acordarnos de la libertad de expresión la libertad de prensa que hace unos pocos días el domingo lo celebramos entonces bien no le importa entonces que la gente no le crea cada quien que opine lo que quiera por supuesto si hay quienes hablan en particular el ex secretario de salud los ex secretarios chertoripsky frank narro hablan de que simplemente no hay manera de creerle a lo que usted plantea que respeto mucho que bueno que opinen que bueno que estén activos aplauden igual que cualquier ciudadano todo mundo debe opinar por cierto no me quedo claro si cuando usted habla de confrontación con los gobernadores es opinión suya o del editor de su periódico su periódico de qué medio me dijo usted es del sol sol de méxico por supuesto o es opinión de estos secretarios pero bien le pongo un ejemplo los secretarios de salud de estos estados que mencionado los gobernadores han tenido diversas reuniones mañana tienen una más la secretaria de tamaulipas por ejemplo hoy hablaba acerca de la inconsistencia de datos ustedes aquí acaban de reportar un dato ella dice que tiene casi el doble y se los ha reportado que dice usted a eso pues que qué bueno que opine perfecto pero cuál es la pregunta no me queda claro pues qué opino de que hay datos diferenciados que la secretaria de tamaulipas la respeto mucho ya hablado con él la invité de hecho o sea usted no tiene más preguntas de la oportunidad de las yo simplemente le diría o sea ni los ve ni los oye no me queda claro si viene a preguntar o viene a opinar eso es pregunta es pregunta si no le interesa la crítica a ver lo diré en breve para que no bienvenida a la crítica bienvenida a la opinión bienvenida a la libertad de expresión Alfonso es una vergüenza es una vergüenza ese esa vamos a dejarle aquí en 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 esta en esta imagen es una vergüenza la verdad que los reporteros vayan a preguntar ese tipo de cosas no es una revista de chismes en donde digan oiga a esa persona habla así de usted usted qué opina es una conferencia de prensa de salud con el subsecretario de salud en donde no le caben las preguntas al tema de si alguien ve bien ve mal le gusta o no le gusta no es una una conferencia de opiniones y la pregunta más estúpida que la verdad han hecho los periodistas en todas todas las conferencias la pregunta más tonta que han hecho es usted qué opina le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador le preguntan al doctor Hugo López Gatelli le preguntan a todos los funcionarios le preguntan a todos los que están ahí se escudan con la libertad de expresión pero la libertad de expresión es libre de expresar la reportera lo que quiera expresar pero ella expresa lo que expresan otros y a la vez quiere escuchar la libertad de expresión quiere escuchar la libertad de expresión que no va el doctor Hugo López Gatelli a dar la opinión porque no va a ser una conferencia de prensa de opiniones va a ser una conferencia de prensa de datos que sean informativos para la nación son médicos datos informativos médicos datos informativos respecto al al desarrollo científico médico y de estadísticas que se están dando a nivel nacional con respecto a todos los casos de salud de toda la clase de salud no solamente de coronavirus no opiniones no es una revista de chismes en donde se 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 hable de de que si si alguien es un autor de una canción van y le preguntan de qué opina de que el otro acaba de engordar y si el otro ya 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 delgazó y ya comió té de apio para 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 adelgazar y y y usted qué opina de su dieta o en las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador que le preguntan oiga ese señor dijo usted qué opina es la pregunta más tonta que han que han que han 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 tratado de 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 fugar los periodistas cuando quieren eh preguntar algo que no tiene mucho fundamento no tienen tema no tienen un contexto bien armado simplemente dicen usted qué opina sacan 20 mil datos que no son comprobables el presidente les dice yo tengo otros datos pero en vez de preguntar con base a los datos de 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 que que sacan para para confrontar tablas para hacer estadísticas yo tengo estas estadísticas a ver ustedes que que estas estadísticas tiene vamos a ver a compaginar a ver de qué manera este en dónde estuvo el error como cuando se hace algún tipo de análisis contable eso lo hacen todos los auditores todo 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 el tiempo que se necesita a auditar una empresa y necesita presentar sus declaraciones llegan los contadores y empiezan a a a confrontar las tablas para que cuadren y empiezan a ver en dónde está el el la falla el error y a corregirlo eso lo pueden hacer aquí pero no 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 van a hacer análisis ni 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 estadísticas presentan datos y a la vez y a la mera hora en vez de preguntar en base con base en esos datos preguntan usted qué opina simplemente sin dar una prueba este legítima sin dar una una fundamentación respecto a lo que digan los datos simplemente dicen usted qué opina les voy a dar un ejemplo si yo digo 2 más 2 son 4 y llega una periodista y me dice oye 2 más 2 son 4 pero 6 menos 2 también son 4 y hay muchos estudios matemáticos que demuestran que 1 más 1 más 1 más 1 son 4 en vez de preguntarme vamos a cómo qué otros resultados nos puedes dar con base en esa lógica me dirían tú qué opinas o sea sin importar si las tablas si las matemáticas si los datos científicos si todo el desglose matemático y de datos es viable es lógico es coherente es comprobable no no importan los datos ni la ciencia que hay atrás de ellos simplemente importa el y tú qué opinas entonces es de lo más absurdo porque en vez de sacar una buena respuesta que le sirva al pueblo simplemente dicen pues el presidente opinó o sea no le están dando al pueblo ni siquiera una respuesta válida como para decir ya pudimos obtener esta información válida comprobable y científica que corrobora que contrasta que falsifica que 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 está equivocada o sea ya 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 obtuvimos estos datos que vimos que son falsos y nuestra tabla es la correcta porque ya la corroboramos no en vez de decir esta tabla es buena esta otra tabla es buena estos datos son buenos estos datos son buenos estos datos son malos estos datos son malos dicen dicen pues el presidente opinó que quien sabe y eso no le ayuda al pueblo no le ayuda a nada y así y así se ven estas preguntas como cuando uno estaba en la escuela todos estuvimos en la escuela y veíamos cuando alguien quería meter cizaña y alguien quería estar provocando problemas estúpidos y llegaban con nosotros y nos decían oye aquel dice que le caes gordo y que y que y que escribes y que escribes chueco y traes chueco el uniforme él lo dijo así como ves tú que dices a poco no te calienta vas a dejar que te siga diciendo eso o sea es de lo más absurdo y todos lo sabemos pero bueno quise hacer este vídeo referente a a ese ese tema para que pues quede en evidencia lo que se muestra lo que está lo que sucede y por qué las redes ahora van a rolar con todo este con todo este tema por aquí nuestro buen amigo miren chequen nuestro buen amigo estadística política youtuber también dice periodista grosera así le faltó al respeto al doctor y es exactamente el mismo tema entonces pues espero que les sirva esta información muchísimas gracias por visitarme amigos les mando un fuerte abrazo quédense en su casa y mantengan la sana distancia mantenganse a salvo y vivos